qué tal mi gente cómo están feliz día y hoy vamos a continuar acá miren esta belleza con el civic h22 suave y tv pistones cosas tenemos un montón de cosas y en este episodio vamos a subir al dyno entonces hay mucho por hacer hay que poner el vidrio hay que limpiar el carro hay que hacer unos detalles y vamos a darle de una vez yo soy el chamo tuning eso es tuner garage bueno señores el carro está un poquito cochino es que estaban puliendo lo haciendo unos detalles todavía le falta más detalles falta poner las molduras de aquí que ya están pegando una pero bueno nosotros vamos a centrar eso ahorita es en el motor vamos a arrancarlo ahora con el sistema de escape vamos a arrancarlo vamos a ver el white band vamos a empezar a tunear vamos a ponerlo a punto y Gracias por ver el video. 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 ¡Qué locura con este carro! Se salió el caucho de ahí. No se quiere dejar. Se está volviendo una pesadilla este carro, en verdad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No sé si le dicen faldones O creo que en Venezuela Le decían cajeras a esto Entonces vamos a abrirlo Para que vean como son Y vamos a ver si quedan Con el carro montado en el Dino Porque si no quedan Vamos a tener que obviarlo por ahora Hasta que el carro esté listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero a mí en lo personal Me gusta mucho el estilo Con el que queda Son de marca P-C-I Dale ahí a la marca P-C-I es la marca De estos Zizky Entonces yo creo que Si podemos instalarlo Aquí Y no vamos a tener problemas Así que vamos a instalarlo De una vez Ok señores Para poner esto Prometiamos Zizky Entonces por lo menos Marcamos las dos primeras Y vemos si nos cuadra Y ya cuando nos cuadra La tercera Y así La verdad es que ya lo hice De aquel lado Para probar Primero aprender Cómo se hace Para entonces Puede explicárselo a ustedes Para parecer Como si fuera un experto De la materia Que trucazo ¿no? Pero no Esa es la primera vez En mi vida Que monto eso Entonces por eso Hice primero aquel lado Ya está listo Entonces ahora vamos a poner Esto está un poquito Doblado así Hay que enderezarlo Hacia arriba Pero igual Puedo ir marcando Donde más o menos va Y recuerden niños Siempre usen Lentes de Protequip Lentes de Protequip Bueno ya pusimos El Side Skirt Se ve ya Con mucho mejor cuerpo Pero le falta Algo muy importante Que es El Front Lip Vamos a poner El Front Lip De una vez A ver cómo va Cogiendo forma Este niño Y pues Le hace falta una lavada Tenemos que lavar La Vida La Vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno señores, ya vimos el slip, ya vimos los sidekits, ya vimos varias cosas, pero todavía nos falta otro unboxing. Dos unboxing en realidad. Primero tenemos esto y segundo tenemos esto. Uno complementa al otro, uno no podría vivir sin el otro, pero vamos a abrir este primero. Espero que los que ya vieron el video del RX-7, del unboxing del RX-7, sabrán lo que es. No es el del RX-7, es otro que pedimos. Pedimos dos. Bonito. Vamos a tocar la bocina, claxon, para ya no decir lo que dije la última vez, porque va a empezar a... Ya sé que hay hoy. A eso se le llama estrategia. ADT Car Boutique es el que se encarga de traernos todas las piezas para todos nuestros proyectos. Y aquí tenemos este volante, timón, guía, como le digan en su país, que es para direccionar el carro. Está mucho más bonito que la porquería dañada que tiene ese carro puesto. Y digo, ahora empezamos a mejorar el interior del carro, que como ven es lo que más necesita amor ya. Y segundo, si ya saben que ya dije que era el complemento del otro, sabrán lo que es esto. Y estos señores, es un adaptador de volante marca ENERGY, NRG. Y toca ya instalarlo, tenemos todo para instalarlo, así que vamos a ponerlo solo de una vez. Y con YouTube ya viene todo desarmado, entonces uno lo jala y así es de fácil desarmar un carro de estos cuando eres YouTuber. Así de fácil. Este es nuestro adaptador ENERGY y se pone acá. una frase clásica del canal. el adaptador es más grande no son los dientes no agarra todo se derrumbó esto es una mala noticia pero no tan mala noticia como la que les voy a dar a ustedes ahorita así que este va a ser un vídeo de malas noticias en verdad para este proyecto el problema del adaptador eso no es problema a detectar butique me da garantía en todo eso y él me lo cambia cuando viene un pedido equivocado que le pasa a cualquiera el problema es señor es que hoy estamos grabando este vídeo 11 de febrero y esta es mi última semana en panamá para los que no lo saben me voy a emiratos árabes unidos primero que nada lo que les tengo que decir voy a grabar todo para youtube el youtube va a seguir vamos a tener vídeos de emiratos árabes del mundo automotor así que youtube vamos bien para la gente de panamá sé que muchos quieren trabajar conmigo esta semana ha sido muy difícil para mí mucha gente quiere trabajar los carros y yo no estoy recibiendo carros ya desde hace rato porque estoy terminando los proyectos ahora qué pasa este proyecto no se ha podido terminar ya está casi listo como ven ya arranca ya anda falta detalle del volante del interior tunearlo y que ha terminado pero lastimosamente hasta hoy tengo el tiempo para esto porque estamos grabando el gtr estamos grabando muchas cosas y el curso de tuning que también se viene por si no lo saben damos cursos de tuning en tunelgrastv.com te dejo el link en la descripción para que veas los cursos que tenemos entonces qué pasa ahorita yo voy modo prueba si la gente de emiratos árabes es un taller quieren que vaya para allá y sea el túnel oficial de su taller y quieren que me quede vivir allá ahorita ahorita voy de prueba a ver cómo es todo cómo va a ser el flujo de clientes que ellos tienen el salario que vamos a pautar o la comisión que va a ser por cada carro si me rinde si no me rinde cómo es los precios allá en la cultura cuánto cuesta alquilar una casa comida etcétera gastos diarios y todo eso también lo vamos a estar viendo aquí en el canal entonces voy ahorita de prueba me voy el llego allá el 23 de febrero ahorita mismo ya la próxima semana y voy a estar más o menos como hasta mediados de marzo para allá ya tomar mi decisión entonces vuelvo a panamá vamos a terminar los carros por supuesto pero si decido sí quedarme en emiratos árabes igual tengo que venir a hacer unas cosas unos trámites terminar el requisito y terminar el acá terminar vender mis carros la camioneta wannabe reactor y el gtr y ya irme con toda la familia a vivir a emiratos árabes si ya no decido otra cosa sino ir y venir no sé qué lo estaremos avisando aquí en el canal pero por ahora este proyecto va a quedar así stand by estamos en la recta final casi listo en verdad el carro ya se armó ya se ve bien falta ponerle el vidrio ya cuando venga el vidrio va a estar puesto porque la persona encargada que fue la que pintó el auto va a poner el vidrio va a limpiarlo por dentro armar el interior todo vamos a tener ese carro ya listo nada más de tunearlo cuando vengamos pero por ahora vamos a quedar así mis sinceras disculpas lo que estén apurados a ver cómo queda este proyecto que sé que le ha gustado bastante gente y bueno vamos a ver qué nos espera en dubai y no solamente en dubai porque vamos a estar en dubai vamos a estar en abu dhabi y vamos a estar en ad-aim que es donde está el taller donde voy a trabajar entonces se vienen cosas buenas vamos a compartir bastante vamos a aprender mucho de esta nueva cultura en el mundo automotriz a ver qué locuras preparan de aquel lado del mundo entonces si te gustó el video suscríbete al canal si quieres ver lo que va a venir por supuesto activa las notificaciones dame un like comparte y nos vemos en un próximo episodio yo soy el chamo tuning susto en el garage bye chau